Ander Chell fue uno de los asistentes a la noche, que se celebró con motivo del lanzamiento de Disney Plus en Turquía el pasado 14 de junio. La actriz, que ha conseguido una gran base de fans tanto en nuestro país como en el exterior con su eficaz actuación en los últimos años, cuenta con más de 28 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Ander Chell, que asistió a la noche de Disney Plus con su escotado vestido negro, mostró tanto su elegancia como su sensualidad. Los fanáticos del actor esperan buenas noticias sobre la participación en un nuevo proyecto en un futuro cercano. Aún no hay un proyecto claro en manos del actor para dar esta buena noticia. Ander Chell dijo, no hay nada claro todavía. Pero hay proyectos que me ilusionan mucho, e informó que está leyendo varios escenarios. Como uno de estos proyectos, saltó a la palestra la nueva serie de televisión El Turco, en la que Can Yaman tomará el papel protagónico. Las afirmaciones de que Ander Chell no pudo ponerse de acuerdo sobre la tarifa, y que quería una tarifa por episodio tanto como Can Yaman también estaban en la agenda de la revista. Esto demuestra que los fanáticos del actor deben esperar un tiempo. El hecho de que Ander Chell sea pareja de Can Yaman ha sido uno de los temas más curiosos, sobre todo por parte de los fans de la serie en el extranjero. Se sabe que se llegó a un acuerdo con Can Yaman para la serie El Turco, pero la mención de Ander Chell como protagonista femenina generó revuelo. Como de momento no hay novedades al respecto, Ander Chell está estudiando diferentes proyectos, y aún no ha tomado una decisión sobre su nuevo trabajo.